En España un hombre habría drenado al menos a 500 animales, al parecer tendría un banco de sangre animal. A continuación la ampliación de las noticias internacionales. La guardia costera rescató a un grupo de 7 personas y un perro que habían quedado atrapados en una tormenta eléctrica a 100 miles de la costa de Florida. Al parecer los tripulantes iban hacia un torneo de pesca pero se devolvieron cuando comenzaron los fuertes vientos y el gran oleaje. Momentos después comenzó la tormenta eléctrica, lo que hizo que cayera un rayo sobre el bote y luego se incendiara. El gobierno de Ecuador y dirigentes indígenas firmaron un acuerdo para rebajar nuevamente los combustibles y poner fin a 18 días de protestas que dejaron seis muertos. El pacto prevé, entre otras, una reducción de 5 centavos por galón en el precio del diésel y gasolina, adicional a los 10 centavos ya decididos por el gobierno. Las autoridades de España descubrieron 500 animales muertos debido a un shock hipovolémico. Los cuerpos de los animales indicaron que se les drenó toda la sangre directamente desde el corazón mientras aún seguían con vida. Al parecer los bancos de sangre para animales son escasos, por lo que un hombre llamado Luis Miguel de la finca Humanes, lugar que era reconocido por proteger a los animales, proveía bolsas de sangre de forma privada. Se ofrecían paquetes de hemoglobina de perros, gatos, conejos y caballos por encargo.